Hola señores y señoras, aquí les vengo a hablar de algo muy importante de una planta que no se consigue rápidamente. Se llama pipinilla del diablo. Esta planta herbacea es bien conocida por su froto explosivo. El penúnculo que los sostiene al tallo se hincha a medida que duran acumulando agua cuando el fruto está maduro. El mínimo roce provoca su estallido por la presión y las semillas salen disparadas alcanzando una distancia de hasta 3 metros. Toda la planta es sórgica. Como escucharon amigos, suscríbanse a mi canal. Perdón si la molesté, soy vivo a planta. O sea, hasta ya no le he cambiado el nombre. Pero perdón si no leo bien o no sé. Yo leo bien, yo sé leer bien chicos, pero lo nervioso que estoy y lo... Parece que estoy un poco enfermo. Acá le he subido videos. Por favor, ayúdenme a cuidar el planeta si no me escucharon nada. Perdónenme, yo soy un chico, tengo mis deberes. Pero... Esto es muy penoso últimamente. Yo no sé qué me pasa. O sea, yo no le debía hablar de esos temas. Más ayudé. Les vio... Ayudas, gracias por ver mi video. Que Diosito lo cuide y lo acompañe a todos los... Muchitos le demanemos. Chao. Chao.